Conmigo hoy te escribo, mal herido, desnutrido, me quemaron pies y manos y no entiendo si escribió de algo, no. ¿Qué pasó? Te rompió mi corazón, ¿qué pasó? Te rompió mi dolor, ¿qué cambió? Si te vivimos igual, ven que nos volvemos por cual temor. Dime si esperas, por lo menos dime si estarás, que no quiero verme más llorar, por lo menos dime algo. Me contento con los restos de mi cuerpo. Hoy enfermo, me quemaron pies y manos y no entiendo si nada, nada de esto. ¿Qué pasó? Te rompió mi dolor, ¿qué pasó? Te rompió mi dolor, ¿qué cambió? Si perdimos todo igual, ven que nos volvemos por cual temor. Dime si esperas, por lo menos dime si estarás, que no quiero verme más llorar, por lo menos dime si estarás, que no quiero verme más llorar, por lo menos dime algo. Dime si esperas, que no quiero verme más llorar, por lo menos dime si estarás, que no quiero verme más llorar. Dime si esperas, que no quiero más llorar, por lo menos dime si estarás, que no quiero más llorar, por lo menos dime si estarás, que no quiero más llorar. Dime si esperas, 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 que no quiero más llorar. Oigan a las voces, oigan a las voces Contigo me siento menos mal Contigo ya puedo empezar Ahora ya no me escapé al fin Más allá de todo lo que te pedí Hasta que hables de dentro lo que hoy pretendo hacer Hasta que hables de dentro canciones sin tener a perder ¡Gracias!